De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Al parecer en el río que se falta de más Que no cuesta que vives con tu realidad De repente te da por volver a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarte De detalles y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme un amor Y a ese ayer Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente De mi ser como tú ya lo sabes Y la paz, y la paz, y la paz, y la palma Vamos, laucha, si te paraste para hablar Vamos, laucha, no me dejes solo Vamos, vino Vamos, laucha, no me dejes solo 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 ¿Dónde descansas hoy? Dijito de mi corazón ¿Quién te quita de mi lado? ¿Quién me arranca entera este dolor? Sueño verte sonreír Dijito vamos a dormir Y si mis ojos brillan mucho Es que lloro porque ya no estás aquí Te busco, angelito, ¿dónde estás? Pregunto, ¿cuándo vienes a jugar? Siéntate adentro todo tu calor Pido a Dios y tu último favor Deja que lo ves y me desvira de mi amor Siéntate adentro todo tu calor Pido a Dios y tu último favor Deja que lo ves y me desvira de mi amor Y quiero, 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 ya, 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 La mujer que mató mis sentimientos Iba a buscar Y no me distrae cuidar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar ¡Júdice! ¡Fuerza! ¡Eh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Una diosa! ¡Suremos a quien un día se va a gritar! ¡No te marchites! ¡No te marchites nunca, corazón! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Nuestro existe! ¡Mes brillando! ¡No! ¡Eso no me distraeció! ¡ical servicio no te hacen llorar! ¡¿Qué te crees tú? ¡Una diosa! ¡Suremos a que algún día se marchitará! ¡Fuera! ¡Fuera! Un día se fue, no me lo esperaba Guardó en su equipaje recuerdos, historias privadas que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla para siempre Por creerme que soy fuerte, si no estás no sé quién soy Decido perdón por no haberte cuidado No fui responsable y decía amarte, no puedo aceptar que no estás Sin ti yo no soy más que un corazón apagado Soy el tema equivocado Si no saben lo cántan ustedes bien fuerte y dicen Si no estás conmigo es que te han secuestrado Hoy no tengo fuerzas Lo dejaron quizás Para irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito empañando tu cuello? Si nadie conoce tu cuello ¿Dónde está el secreto de nuestros pecados? Un montón de recuerdos de todos los años ¿Quién deja tu abrazo? Espero que quieras Te sepa cuidar Te sepa cuidar ¡Ya! ¿Quién te besas? Te pienso angustiado ¿Será que el silencio es tan grande Y medio detalles no lo puedo olvidarte Y si el humo de la noche nos cruzara No estarás equivocada Reclamaría tu amor ¿Dónde estás? ¿Quién acaricia en tu cuerpo tatuado en silencio? Él no te escribe canciones Sufriendo la angustia y sentirme robado Si no estás conmigo es que te han secuestrado Hoy no tengo fuerzas No dejaron que estás Parezca a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito Empañando tu cuello? Si nadie conoce tu cuerpo Conteste el secreto de nuestros pecados Un montón de recuerdos de todos los años ¿Quién deja tu abrazo? Espero te quieras Te sepa cuidar Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Go, 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 go